Hola viajeros, ¿cómo están? El día de hoy los saludo desde Medellín. No se vayan a perder este video, les voy a mostrar restaurante qué hacer un día en Medellín si vienen por estas hermosas tierras. Bienvenidos. Bueno, ya estoy por acá. Lo primero que me vine fue a recorrer un poco de gastronomía y tengo una hermosa invitación. ¡Hey! ¿Cómo están? De Juan D. Por aquí les voy a dejar el Instagram para que me lo siguen y conozcan un poco más de Medellín y su cultura. Entonces me vine a recorrer este hermoso restaurante que es más como tipo brunch y les voy a mostrar lo que voy a comer. Tienen nociones vegetarianas, el lugar es súper tranquilo, tiene áreas de co-working para que vengan a trabajar y a hacerle todo. Vean, este es el restaurante súper lindo, está ubicado en Laureles, se llama Le Branc, tiene espacios súper tranquilos. Son pet-friendly. Vean, eso fue lo que me sirvieron el día de hoy en el Calle de Blanco. Desayuno súper rico en una tabla de cocina en el kilo. Juan D, me encanta comer. Vean, es el propio foodie del periodo, qué rico de ver esto. Aquí en Le Branc. Sí. La segunda parada de este día por Medellín, les cuento que nos vinimos a conocer el Pueblito Paisa. El Pueblito Paisa queda ubicado en el Cerro Nutibara, que es uno de los siete cerros tutelares de la ciudad de Medellín. Miren, este cerro Nutibara está inspirado en todos los pueblos de la región de Antioquia. Con la réplica de la iglesia, las calles empedradas y pues todo lo que es por sí tiene un pueblo. La entrada es totalmente gratis y pueden encontrar parqueado en la parte de abajo, también lo utilizan mucho para hacer deporte. Está súper bien el día de hoy. Está súper súper bien el día de hoy. Vean, aquí encuentran este museo y les hacen fotos así, súper bacán. Súper chévere. Listo, acá estamos en el Cerro Nutibara. La estatua que vemos acá atrás es del cacique Nutibara. Resulta que este cacique fue muy importante para los tiempos de la colonia porque él lideraba a todas las tribus indígenas que estaban en ese tiempo durante este territorio. Recordemos que en ese territorio estaban las tribus tanto los Nutaves, los Nutibara y los Niquías. Y este cacique lideró la lucha contra la colonización española. Así que este, cuando visiten el Pueblito Paisa y vean esta estatua, acuérdense de esa lucha. Acá en el Pueblito Paisa se pueden venir al lado del mirador que queda en el museo de la ciudad y tener una perspectiva de 360 grados de todo Medellín. Por ejemplo, para allá está el poblado y para allá está todo el oriente. Es una vista espectacular que ya les voy a mostrar. O sea, pillen todo esto. Súper lindo. Es un plan bacano y lo mejor es que es gratis. El costo de ingreso a este museo viene de 5.000 pesos y hablan un poco sobre Medellín, les voy a mostrar resumidamente para que venga. Entonces, pero aquí encontramos un poco de cómo era antes. La avenida Libertadores. Muestran fotos antiguas de la ciudad y cómo se forman. Vean, el parque de Río Veraciantes, que es donde están las gordas de Botero. Aquí mi historia de Arestra ya me está explicando todo. Hablan un poco del desarrollo del transporte público en Medellín. Que empezó por un tranvía de mulas. Y por acá tienen vista el pueblito paisaje. Miren, luego encontramos una maqueta súper grande de todas las ciudades de Medellín. Wow, es un trabajo súper lindo. Y está listo. Y está listo. Sí, el poblado es toda esa maqueta de acá. Eso sería. ¿Eso es de acá? Sí. Ajá. Tenemos que en todos Medellín son comunas. ¿Cierto? Eso sí, cómo está dividido la ciudad. Incluso el poblado es una maqueta de mulas. Yo creo que en Bogotá serían localidades. Listo. Listo. Entonces, el primer río uno a trece. Las brujas a seis. El color está con una catorce. Les cuento que como tercera parada nos vinimos a Parque del Río. Acá es conocido porque acá suelen hacer el montaje de los alumbrados Medellín. Bueno, pero ahí les muestro de cerca. Hacen picnic, deporte. Pueden venir a tardear. Mejor dicho, pueden hacer de todo. Les voy a mostrar todas las cenas verdes que hay. Y acá está ubicado el río Medellín. Entonces, miren, vienen a hacer picnic en familia. Traen las mascotas. Es un área súper construida, bonito. Allá está el montaje que están haciendo para los alumbrados. Celebran cumpleaños, miren. Vienen con los perritos. Ay, yo tengo un golden. Y es súper bonito. Tiene una infraestructura súper, súper bonita. Te les muestro. Mira, aquí están haciendo el montaje. Este año, 2023, van a ser de Disney también. Entonces, esto se vuelve muy famoso en diciembre porque acá se hacen todos los alumbrados decembrinos de Medellín. ¿Qué más nos puedes decir, Juan Di, de Parque del Río? No, es un parque obviamente que es gratis. La entrada es gratis. Acá no te van a cobrar. Es súper chévere porque puedes compartir el tiempo de familia con tus amigos. A veces dan clases de baile. Entonces, la gente se viene acá a compartir. Y no, es súper chévere. Súper bienvenidos para que vengan. ¡Gracias! Vea, acá también vienen a hacer estudios de fotografía. Por ejemplo, en este caso es de promoción de grabaciones. Vean, yo me vine para la época del cancierto que hubo de Rebelde. Y está regalando sus amigos acá en Provenza. Vean, nos parchamos por acá tomarnos una michela. Estamos aquí. Todo esto es el ambiente de Provenza, más o menos a las 5 de la tarde. Ya se está llenando. Ya se está llenando. Ya se está llenando. Vamos por acá en los famosos Provenzas. Está súper bacán. Como última, una de las últimas paradas de la noche me vine al barrio Robledo. El día de hoy están en un festival. Les voy a mostrar un poquito. Están exponiendo un poco de talento de la comunidad local. Entonces acá están, está con artesanías y cositas. Como última parada de la noche me vine al mirador de San Félix. Acá el parche es como en el kilómetro 18 en Cali. Que es ir a comer chocolate con queso. Hace mucho frío. Yo como caliño estoy congelada. Y ya les muestro lo que pedí y el mirador. Vean, esa es la vista que se puede apreciar en ese lugar, el mirador de San Félix. Se tome y súper lindo. Y acá suele comer las personas lo que les está comentando. Espero que te haya gustado mucho este video con planes diferentes para hacer en Medellín. Y que lo repliques. Cualquier cosa me puedes dejar un dúo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.